...apreciando con esa cámara que también tenemos en la trasera del escenario... ...esas corazas... ...tienen pinta de romano, ¿no? Eso te vas a decir, tú no te disfrazaste de un hombre de romano... ...cuidado ahí con esa tope, Montalentino, es peligroso... ...es la historia de la Fundación de Cádiz, contada por el coro de Julio Pardo. Tres mil años protegiéndote, me han hecho envejecer... ...en la hora de ir dejándote, yo todo lo di ya... ...el futuro está llamándote, hoy vuelve a empezar... ...al judíos puerederos le vamos a enseñar... ...entre dioses y guerreros que manda en la ciudad... ...acudir de cada cielo, cada sabiduría... ...el tesón y la alegría que necesitará... ...y aquí está, aquí está, aquí está... ...es un dios en el ofierto, de la sal, de los mar, de la mar... ...el que saca las estrellas a pasear... ...el que cuida de la risa y el cantar... ...el que pinta de colores carnaval... ...pa soñar... ...el de la marea va... ...el de las mujeres guapas, aquí está... ...pues ayuda en tu reinado... ...te valdrá... ...y ahora ya... ...acucar y te presento... ...el curito entre tu pueblo... ...tu ciudad... ...tu ciudad... ...tu ciudad... ...la que lucha por los tiempos... ...y que jamás morirá... ...tu ciudad... ...tu ciudad... ...tu ciudad... ...el coro de Julio Pardo... ...de Antonio Rivas que nos presenta... ...a su ciudad... ...Cádiz... ...en este caso... ...ellos hacen un recorrido por la historia gaditana... ...desde su fundación... ...ahí vemos a Herculito... ...que es el protagonista de este coro... ...el hijo de Hércules... ...de ahí su nombre... ...aunque es hijo de Juan Lucena... ...el director del coro. Señora... ...Juan Lucena Morán... ...ya otro histórico... ...de este coro... ...que desde hace bastantes años... ...compone Antonio Rivas en letra... ...y en música... ...Julio Pardo... ...ahí tienen Antonio Rivas... ...que tiene toda la cara de un romano... ...romano con barba en este caso... ...o también cara de Heiperman... ...que puede ser también parecido... ...de senador... ...de senador Heiperman... ...hay que decir que hay varios tipos... ...el de centurión... ...el de sumo sacerdote... ...y el de senadores... ...y el de senadores... ...vemos también a... ...a los... ...monjes de ese... ...templo de Hércules... ...que recordemos Hércules... ...en la mitología... ...fue teóricamente el fundador de Cádiz... ...sin leones en este caso... ...y sin premios tampoco... ...iquei... ¡Vamos! 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 Ahí quedaba ese tango de este coro enseñando el culito, el tercer coro que actúa esta noche en la gran final del Falla y dedicado a la mujer, a la igualdad de género y en contra de cualquier violencia, en este caso el maltrato a las mujeres dentro del hogar. Ahí está el monje tomándose un buchito de agua sin gas en esa jarra. Ahí vemos a Willy también, otro veterano del coro. Mientras que Hérculito, que es el chiquitín, te comillas porque ya tiene más años que los balcones de palo, está haciendo de la suya. Ahí tenemos el segundo tango. ¡Vamos! 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 Pintu, tira. Muy bien, pues han tocado también el tema del asunto de los papeles de Salamanca, o los archivos o documentos, dirían los eruditos en la materia, y bueno, le ha mandado un precado a Carlos Rovira y todas esas cosas, ¿no? Que sí, se gropide todo. ¿Recuerda cómo aquel cuplé de los carreros de Alianza y Barroso, que lo pedía Ceuta, Melilla, Tabaco, y al final no era cada fiera, cosa de Alianza y Barroso, la cara de Puerto Rea, bueno, las cosas de estos carnavaleros. Y ese estribillo genial, la verdad, el estribillo introduciendo el pito de caña ahí. Pito de caña, claro. Los coros que cada vez se... Bueno, vamos a seguir con el segundo cuplé. Este año yo no canto con ninguna chivota. Enseñamos el curito y su tipo me acojonan. No me acerco ni de coña ni a escucharlo, Eduardo. ¡Todo mundo! ¡A eso el cuya me entiende le va a dar largo, que puedo encontrar en el suelo 500 euros que no me agacho. Los que cocen pa' la calle, que ni me miren, porque eso cuando te miren lo sueltan ya. Los fillas son peligrosos, que lo ven tan revoltosos, que juele nos alớtroso, jugando por ahí está. Que en tiro hacia el carnaval, el sulto que a mí me da. Los que viven del carajo cuando se acercan ¿Con quién puedo yo cantar? Que no la tenga dispuesta Ya sé con los aguas fiestas Y cuando se acercaron me dio la vuelta I, 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 la porra ya estaba puesta I, 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 i A guerreros tan valientes Que a dioses tan señoritos No nos pidas por tu madre Que se llevo el culito Que la cosa está fatal Y aunque no tengo bonito Como muchos cannaval Pa' que te conformes, te enseño el culito ¡Mira! Segundo cumple de este coro Enseñando el culito y el lulu Que es la tercera vez que sale ya al escenario De la chiligota de las aguas fiestas El cherry también lo hemos visto Sí, ellos han hecho el típico juego Muy habitual en este coro Por su originalidad y por el esfuerzo que tienen que hacer Para meter letras Ya saben que se pueden repetir letras De los distintos pases clasificatorios y semifinales En la final Pero las agrupaciones que así lo entienden Para mejorar la calidad Pues intentan introducir letras nuevas Curiosas también relacionadas con el concurso Y con las chiligotas en este caso En este caso menciona algunas de las agrupaciones que han pasado a la final Otras que no Pero bueno Ahí tenemos a las torres de Hércules Pues digamos que los coros cada vez más huyen de lo estático Y cada vez se ven más movimiento en el escenario Julio Pardo es uno de los coristas O en este caso autor de la música Que ha innovado en este sentido Con su instrumento de cuerda Con todo mi cariño Julio te quiero ¡Gracias! A tu niño se ha habitado, que al culito vamos a enseñar El tesoro que le ha quedado, la ciudad que le debe cuidar Deberá escuchar paciente, el futuro en tu mano está Esta joya del occidente solo un dios la puede heredar Levanta ya el culito, que a Cádiz protegerá Como el culo en treinta siglos, o más, o más Que deja y cuida amor, un barrio frente al mar Que no vio viejo artián de Montaritan Un faro pecador, que a Quirio va a enviar Al viejo Sebastián y a Catarina Cuando el culo envió una puerta de sol Y aprendió a maricar, se sintió como un dios Nunca más navegó Y aquí entró su barquilla, a tener un paraíso Le sobraba con la viña Recibe también tendencia, un torneo con dos crueltas Que debe tener abierta, para que quiera pasar A veces tiene una distesa, pues sabe que se nos va Buscando el barro a la tierra, no lo vaya a olvidar Que todo el que venga de fuera, queriéndolo de verdad Entregale la mantera, entregale la mantera Eso te engrandecerá Poquita cosa, nadie es tan poquita cosa Pero nadando viento y hasta el sol como una diosa Tan poquita cosa, nadie es tan poquita cosa Como salida de un cuento Deja que al levante juguetear con la pesiana Deja que venga el poniente a refrescar la mantera Déjale a Lorenzo, alegra de la mañana Y que le pinte la tarde Y seguirá enamorada La ciudad que heredaste Te deja también un rosario de Andamemita Y de Mostraor Ponlo por cualquier esquina No hay mal lamento, me lo ve Ponme joven, con mis soluciones Todos los problemas se arreglarán Y te deja también la cintita de Lea En la casa puerta Vaya en la cintita vecina Que limpia la que va a fuerca Cuida bien de los bancos de Candela Lleva a las abuelas Y cuida pa hablar de Petra Pero ya está que amanezca Los bancos de la Alameda ¡Vaya en la cintita vecina! 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 Pueblo podrás tener, nunca piense que porque te quieras jubilar, nadie te podrá olvidar. Sigue entre nosotros y ahora empieza a disfrutar, tú y nos sabrás gobernar. Y ahora tú, y ahora tú, déjale el paso a la luz de tu mano, déjale la carita, la murañita, la catedral. Las torres miradores, las a las flores, los vengabales, déjale el caballarte, la madrugada de los panillos, los niños del paraguas, no se despallen el papelillo. Déjale los erizos y el rey con pato, déjale los canillos y el calabato, déjale el buen tiempo para el astillero, déjale la pepa y el caquinero, y el batoncito del nazareno. Déjale la cortina de los carabarones, déjale, a los villeros que hay ahora. Ya debe coronarlo como heredero, que ya reciba, toca y en pelo. y gobierna a fraternidad. Gaby le da gloria a su nuevo Dios. Su gloria es su historia, su siglo de honor. Hoy todos le aclaman, levanta el pector. Empieza el mañana, desde un Cádiz mejor. Un Cádiz de Dios es, guerrero y señor. Un Cádiz de Dios es, guerrero y señor. Un Cádiz señor. Un Cádiz de Dios es, guerrero y 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 señor. Así finaliza la actuación de este coro. Julio Pardo, Antonio Rivas enseñando el culito. Con esta alegría nosotros nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos, no se vayan. Quedan muchas agrupaciones todavía.